¿Quién es Ginés? ¿Quién es quién? Pues la chica que te gusta. Ah, no ha llegado todavía. Debe estar a punto de llegar. Ella siempre llega hasta ahora, más o menos. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que Ginés se iba a enamorar en la cafetería de la biblioteca de la universidad. Yo vengo aquí de vez en cuando a ver si veo alguna piba. Este es un buen sitio para eso, sí. Y las bibliotecas también, ¿eh? Pero deberían construirla sin libros. ¡Diáfame! Porque luego toda esa estantería llena de libros te tapas la visión. ¿Te fuiste a la universidad? Claro, yo estuve allí dos meses y medio. Hasta que se dieron cuenta de que no tenía el bachiller y me echaron. ¿Y qué tal? ¿Qué tal qué? En la universidad aprendiste cosas. Sí, sí, claro que sí. Mira, estudiando a los filósofos antiguos, me di cuenta del tiempo que hace que existe la droga. ¡Ah! Y también aprendí que si se te cuelga el ordenador, la solución es coger el ratón y dar los golpes fuertes así, mientras gritás ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió! Yo no fui a la universidad. Ah, no? Fíjate que me sospechaba algo. Tampoco fui mucho al instituto. Por eso no encuentras trabajo, Ginés, porque te falta formación. Arturito, no encuentro trabajo porque la vida es así. ¿Así? ¿Y cómo es la vida? Nace, no encuentras trabajo porque no tienes experiencia y no tienes experiencia porque no te dan trabajo y mueres. Así es la vida. Ginés, déjate de rollo. Tienes que buscar trabajo y ya está. Además, el trabajo dignifica al ser humano. Pues dignificarás y todo lo que tú quieras. Pero yo a las 7 de la mañana no he visto nunca a nadie que vaya riendo y cantando ¡Me voy a trabajar! ¡Me voy a trabajar! ¡Mira que digno voy! ¡La, la, 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 la! Ginés, eres un gandul. Reconoce lo que eres un gandul. Si ni siquiera fuiste capaz de venir conmigo a caminar por las tardes. ¿Cómo que no? Si fui a comprarme un chándal al gato largo y todo. ¿Qué gato largo? Decathlon. Decathlon. Sí. Yo lo digo en español porque me da rabia que la gente se ponga a decir las cosas en inglés ahora. Ya, y por eso tú lo traduces, claro. Pues sí. No, no, si se ve que tienes un nivel muy alto de inglés. Bueno, la cosa es que me fui a comprar el chándal y fui a caminar contigo. Ginés, viniste los dos primeros días y luego ya no se te volvió a ver el pelo. Ya, porque me lesioné. ¿No que te lesionaste? Sí, se me cayó un empaste. ¿Un empaste? Sí, porque se me rompió el puente que tenía en la boca. ¿Pero por qué te pusiste un puente en la boca? Yo qué sé, ahorita me lo puso el dentista. Sería para que la saliva pasara a un lado a otro de la boca. Hola, buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué les pongo? A mí me ponen una botellita de agua. Ajá, una botella de agua. ¿Y usted, señor? No, nada, gracias. ¿Nada? Sí, sí, no quiero nada, gracias. A ver, ¿me van a ocupar una mesa con una botella de agua solamente? Bueno, pues traiga dos vasos también. A ver, que es lo mismo, caballero. Si se da cuenta, solo tengo dos mesas. Y si me va a ocupar una con una botella, pues menuda gracia. Es verdad, tienes razón. Mire, tráigame un sanguín mixto. ¿Tú quieres uno, Ginés? No, no, a mí esos no me gustan. A mí póngame uno de jamón y queso. Me trae a mí el sanguín mixto y a él le trae el otro de jamón y queso. Marchando. Bueno, a ver, ¿y cómo se llama? Yo qué sé, Arturito, yo siempre le he dicho camarero. Qué no, Ginés, la chica que te gusta. Ah, pues tampoco lo sé. ¿Pero cómo que no lo sabe? No, porque nunca he hablado con ella. ¿Pero cómo que no has hablado y todo lo que me has contado de ella? A ver, Arturito, lo que pasa es que yo siempre me siento cerca de ella para escuchar lo que dice. ¡Mi madre! Y para eso me haces venir aquí. Yo pensaba que querías presentármela. A ver, Arturito, tengo un plan. Ya empezamos. Un plan. El otro día escuché decirle a la piba esta que ella no se enamora por un hombre por su físico, sino por su inteligencia. Pues yo la fastidiamos. Bueno, la hubiéramos fastidiado también si se hubiese enamorado por tu físico. Vamos, que la hubiésemos fastidiado de todas las maneras. A no ser que ella se enamore por el diámetro de la barriga. En ese caso puede ser que tuviera alguna posibilidad. Cállate ya y déjame hablar, porque la piba debe estar al llegar. El otro día, en internet, busqué unas pastillas y encontré estas. Por lo visto, en cuanto te tomas una, te vuelves inteligente. Te convierten en inteligente. Y culto. Ginés, eso solo son chorradas. ¿Y si las pastillas funcionan y la piba se enamora de mí? Ginés, hace falta ser tonto, pero muy tonto para comprar en internet unas pastillas que te hacen inteligente. Claro, porque si eres inteligente no hacen falta esas pastillas. Conoce como negocio, es perfecto, desde luego. A ver, el sándwich mixto era para usted, ¿verdad? Sí, para mí. Y el otro sándwich de jamón y queso, para él. Ginés, aquí están los vasos. Y la botellita de agua. Gracias, vaso. Venga. Vamos a ver, Ginés, a ver si yo me aclaro. ¿Me puedes decir que pinto yo aquí? A ver, Arturito, me daba miedo hablar con ella yo a solas. Y de paso, si me tomo las pastillas y me hacen daño, ¿para qué estés tú por aquí? Pero vamos a ver, Ginés, déjame ver. El efecto de la inteligencia inducida puede durar entre 30 segundos y 24 horas. ¡Mi madre! ¡Vaya manera de estafar a la gente! Sí. No. ¡Inés! 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 ¡Es ella! A ver si te hace efecto de la pastilla porque viene para acá. Perdón, ¿esta silla está libre? ¿Libre? A veces pienso, ¿qué es la libertad? ¿Es acaso un pájaro que vuela entre las nubes libre? ¿También puede ser apresado en cualquier momento por otro ave depredadora que también vuela libre? ¿Es esta silla libre? En ese caso, ¿no debería ser ella la que eligiera quien se sienta encima? ¿Acaso soy yo ahora libre de tu mirada? Si me das la libertad de elegir, yo prefiero ser un preso. ¿Cómo va a ser verdad que funciona esta mierda? La verdad que no me esperaba esa respuesta que tanto invita a reflexionar. Invita a reflexionar y si me lo permites te invito a que te sientes con nosotros porque, hablando de libertad, te habrás dado cuenta que no hay ninguna mesa libre. Pues sí, tienes razón. Y la verdad que no me desagrada la idea. Pero bueno, sin conocerles de nada, tampoco quiero hacer una molestia, ¿eh? Por favor, todo lo contrario. Sí, 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 sí. Todo lo contrario. Siéntate, por favor. Estoy deseando a ver cómo termina todo esto. Ginés. Abril. Precioso. Oye, ¿sabes qué? Abril, en chino, es lo contrario de Cedal. Abril, Cedal. Perdón, perdón. Arturito, me llamo Arturito. Era un chiste malo para bajar un poco el nivel cultural, pero nada. Yo me como el sándwich y me callo, me callo. Ahora entiendo por qué en Abril nacen la mayoría de las flores. Bueno, también es el mes peor para los alérgicos. Bueno, pero es mejor para la cultura. En Abril nació, por ejemplo, Gabriela Mistral. La primera mujer americana en ganar el premio Nobel de Literatura. ¿Cierto? La poetisa chilena. También en Abril nació Leonardo da Vinci. Me apasiona da Vinci. Me apasiona. ¿No te parece increíble que haya destacado en tantas disciplinas? Fue un adelantado de su época. Si no, ¿cómo me explicas que desarrollara ideas para crear un helicóptero a finales del siglo XV? Cuando el helicóptero por primera vez voló en 1936. Fue un adelantado cinco siglos antes. O el submarino. O cómo sus manos crearon el rostro de Lisa Gerardini, la esposa de Francesco del Giocondo. Más conocido como la Mona Lisa. Perdona que tenga prejuicios, Ginés, pero no aparentas para nada ser un amante de Leonardo. Las apariencias engañan. Y tanto que engañan. La verdad que me parece sorprendente que haya salido este tema. A ver, les cuento. Yo soy profesora de Historia del Arte y trabajo en un equipo de investigación que se dedica a analizar las obras sin firmar de Leonardo da Vinci. Pues permíteme que te felicite por esa excelente idea. ¿Qué te pasa? Me parece que eso está pasando el efecto de la pastilla. Esto que me dio un poco de tos. Volviendo a lo que te comentaba de Leonardo, él tanto como sus coetáneos del Renacimiento eran reacios a firmar sus obras. Exacto. Imagina cuántos Leonardos puede haber en el mundo sin firmar. Se me ocurre una cosa. ¿Qué te parece si volvemos a quedar y disfrutamos y analizamos el documental Leonardo da Vinci Quinto Centenario? No me digas que no es una pasada. Madre, que me parece que ya vienen los problemas. Bueno, me encanta la idea. Y habrá que cenar algo, digo yo. Por supuesto. Pero espero que no sea la última cena. Perdón, pero no lo pillé. Ha hecho un juego de palabras con la obra La Última Cena de Leonardo da Vinci. Ah, ha hecho. Claro, Arturito, no lo pillaste. Si era fleja de fácil. Perdona, mira, si quieres pedir algo te recomiendo que vayas a la barra, ¿sabes? Porque es que el camarero este, aunque solo tiene dos mesas, trabaja menos que el que hace la sinosis en Netflix. Bueno, la verdad es que antes pasó, pero yo me despisté. Sí. Así que mejor me acerco a la barra. Mejor, mejor, mejor. Arturito, me quiero casar con ella. Creo que me enamoré y creo que ella también se enamoró de mí. Sí, que sí. ¿No es cierto? ¿Dónde aprendiste todo eso de Leonardo? No aprendí nada. Esas son las pastillas esas que te las tomas y funcionan. El efecto que tenía de las pastillas es entre 30 segundos y 24 horas. Pero me parece que contigo la pastilla se agotó completamente. Fue tanto el esfuerzo que ya se le acabó el efecto, fíjate. No se le acabó el efecto. ¿Que sí? ¿Tú crees que sí? Que se le acabó el efecto. Que sí, que sí. De hecho, pues, me voy a tomar otra pastilla. Sí, lo que tienes que hacer es tomarte una pastilla. Te doy una pastilla. Quedas con ella para hacer la cita, para ver lo del documental y nos vamos para casa. No vas a estar todo el día tomando pastillas de esas, ¿no? Ya, pero... Tomate la pastilla, ven. Sí, me la voy a tomar, pero ¿dónde está el bote? Ahí, en la mesa. No, en la mesa no está. Toma que no, si yo la dejé en el... ¡Ay, Dios! Se lo llevó el camarero. ¿Esto es el camarero? ¿Y para qué quiere hacer las pastillas? Que no, que fue sin querer. Se lo llevó con el pato del sándwich. Seguro que están en la basura. Está hablando con el camarero. Dile que te deje buscar en la basura. Coge las pastillas, te tomas una y vuelves para aquí. Mientras yo no te tengo. Vale. El sándwich me lo llevo. ¿Y Ginés? No, fue al baño. ¿El baño está por el otro lado? Eh... Sí, sí, pero es que está hablando con el camarero para ver si está en perfectas condiciones higiénicas porque él para eso es muy escrupuloso. Se acaba de agachar detrás de la barra. Ah, sí. Seguramente se le cayó alguna lentilla. Eso es, sí. Bueno, ¿y tú a qué te dedicas, Arturito? Hombre, yo básicamente me dedico a respirar. No gano mucho, pero me da para vivir. Tú debes dedicarte al humor. Sí, más o menos. Ay, de verdad, qué ratito tan agradable estoy pasando. Y sin planearlo. Venía a tomarme un café en mi descanso y nunca me imaginé que me iba a encontrar con una persona como Ginés. Ya. Tan interesante. Ya, o sea que Ginés llamó tu atención, ¿verdad? A ver, lo acabo de conocer. Pero, bueno. Me encantaría seguir conociéndolo. Sí, porque él es un poco... ¡¡¡Pero, oiga!! ¿Qué está haciendo con la basura...? Está clasificándola. Es que, es que él es un fanático del reciclaje. Seguramente habrá visto alguna cosa que no estaba en su sitio, sí. Espérate un momento, que enseguida venga ¿eh? Buscando las pastillas Ahora no, que la chica está mirando ¿Qué hago? Vuelve para la mesa, disimula Vuelve para la mesa, venga Está bien Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? Bien, bien Sí, vos lo has visto Algún desalmado tiró una pila en la basura Y Ginés estaba tratando de localizarla ¿Una pila, desde luego? Desde luego No, si Ginés siempre lo dice Cuanto más conozco a los hombres Más quiero a las mujeres Ese también Es que es un bromista Está como raro, ¿no? ¿Eh? Más callado Eh, es que está pensando, sí Es que Ginés, en el fondo, es un pensador, sí Dile algo inteligente Que me parece que se está dando cuenta Bueno, ¿y en qué estás pensando, Ginés? Pues... Empieza el espectáculo Estaba pensando ¿Por qué la salsa de soja es negra Y la leche de soja es blanca Si las dos salen de la soja? Porque son dos elaboraciones distintas Con diferentes ingredientes Ah, vale, vale A ver, la siguiente Si el rey se queda calvo Se le ve la coronilla Yo creo que mejor me voy ¿Ya? Sí, es que me duele un poco la cabeza Yo tengo aspirinas Si al dueño de Bayer le duele la cabeza Y se toma una aspirina Está tomando de su propia medicina Tiene, tiene, déjalo ya Déjalo ya Adiós Adiós Bueno Un romance Muy bonito Precioso Corto Pero precioso De hecho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, me imaginé Empezaste a revolver ahí toda la basura Luego empezaste a decir tonterías de las tuyas Un día normal de los tuyos ¿Por qué no tendré cultura? ¿Por qué? Porque tiene un cerebro de chorlito ¿Un chorlito qué es? Un chorlito es lo que sale del grifo Cuando lo dejas mal cerrado Eso no es un chorrito Se dice de las dos maneras Y ya está Venga, vámonos A ver si esta noche Nos acostamos pronto Porque al que madruga Amanece más temprano ¿Pero cómo que amanece más temprano, Ginés? ¿Cómo que amanece más temprano? Es que de verdad Ni siquiera eres capaz de terminar un refrán Sí lo soy Dime otro para que vea ¿Dónde manda capitán? Hay que ir Hay que ir, dice Hay que ir Claro, turito Porque donde manda capitán Hay que ir Para eso es el capitán Última oportunidad Venga A buen entendedor Cuchillo de palo No hay más que un Cállate Sigue Venga